tortita por favor sírvemela la boquita mi hermano avioncito avioncito que bonito unita más mi hermano unita más mi hijo y su turno ya está un bocadito un avión adentro adentro bonito unita más unita más ahí está que bonito ahí están los matrimoniantes su tortita están disfrutando ahora es el turno de mi hermana mariluz que su pozo le va a hacer comer a uno de chato mi hijo de chico 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 amorcito ni unita más mi hermana unita más unita más no tiene mucho tiempo para la tortita fue la primera hora del tiempo no hemos hecho listo unito más añadi chico de chico que bonito lindo mis hermanos fuertes los aplausos que suenen para los matrimoniantes ¿Qué te parece si hacemos grupo de siete? A ver un grupo de siete hermanos ¿Y grupo de siete? Raquelito, Raquelito, grupo de siete para el mejor grupo vamos al premier en esta tarde eso es, ya, grupo de siete eso es, así me gusta que seamos veniendo a ver, el grupo más alegre en esta tarde a ver, a ver, a ver, arriba ya le echamos ganas ahí con cuatro de mi hermanos un, dos y tres suena todos saltando, todos basando todos saltando, todos saltando todos saltando, todos saltando todos basando ¡que bonito! todos saltando todos saltando todo saltando todo saltando todo saltando todo saltando ¡¡allaz!! No importa, no importa lo que la gente me diga Así que goza la vida Y todos juntos ahí goza la vida Goza la vida, goza la vida Goza la vida, goza la vida Ven mi hermano y goza la vida A los que están sentados Ven mi hermano, gozamos la vida Goza la vida, goza la vida Goza la vida, goza la vida Ven mi hermano y goza la vida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 20, 19, 20, 20, 21, 21, 92, 21, 21, 22, 21. 1, 2, 3, patrón 1, 2, 3, patrón Caminos Se gozan a nuestros hermanos en esta tarde En el tarón firme de los matrimonios En el tarón firme de los matrimonios Y gozan la vida, gozan la vida Gozan la vida, gozan la vida Gozan la vida, gozan la vida En el tarón firme de los matrimonios Gozan la vida, gozan la vida Gozan la vida, gozan la vida Gozan la vida, gozan la vida En el tarón firme de los matrimonios Pero quien ha dicho que los cristianos son los aburridos ¿Cuánto dicen a mí? Invernos se gustan en esta tarde Y los que están sentados, ¿a qué van a gozar la vida? ¿Ah? ¿Han venido a dormir o a aceptar? Aún se venía con su colchón, creo Y hermanos, la fiesta continúa hasta las últimas decisiones Amárrense bien la cintura, no vaya a caer el pantalón o la pollera Asegúrate, asegúrate Eso es Ahí está Ya no se están asegurando los hermanos Porque va a ser vergüenza si le cae la pollera o el pantalón ¡Ok! Ahora sí continuamos la fiesta ¡Vamos Flavio! Suena Y suena Y suena Y suena Y vamos todos al peco Y vamos todos al peco Y vamos todos al peco Y vamos a un alzado Muy 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tiene diez dön Barroqueños ¡Con bubu! ¡Con Series! ¡Pase, Josequina! Y vamos a ir con esta mañana ¿Quién ha dicho que los cristianos somos, somos aburridos? Pase conmigo, se equivocan los diálogos, me estemos dando ¿Cómo te goza? ¿Cómo te goza? ¿Quién ha dicho que los cristianos somos, somos aburridos? Pase conmigo, se equivocan los diálogos, me estemos dando ¡Eso es! ¡Así me gusta cuando se goza! Bate una vuelta, bate otra vuelta, así, así, me gozaré Bate una vuelta, bate otra vuelta, así, así, me gozaré Bate una vuelta, bate otra vuelta, así, así, me gozaré ¡Ave, ave! Bate una vuelta, bate otra vuelta, bate otra vuelta, así, me gozaré Bate una vuelta, bate otra vuelta, bate otra vuelta, bate otra vuelta, así, me gozaré Bate otra vuelta, 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 b Tómalo de las manos, vamos a adorarte Unidos como hermanos, vamos a adorarte Vamos a adorarte, vamos a adorarte ¡Eso sí! ¡Ya se viene, ya se viene! Enrico Serrani Para los tapanien Para los conooles en esta tarde ¡Que nos quita siempre volvió! ¡Saltame, saltame en la barrea Fuete una vuelta en mi goza Fuete un aval Dot Fuete una vuelta en mi goza Fuete un aval mountains Fuete un aval Fuete un aval Fuete un aval Fuete un aval ¡Y vamos al canto! ¡Vamos 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 al canto! ¡Qué bonito! ¡Se cansaron! ¿Cuánto quieren seguir a la banda, señor?